Bueno, lo siguiente es la ansiedad. En cualquier proceso de sanación, de limpieza, en cualquier proceso psicológico, cualquiera sea el ritual que estés haciendo vos, cualquiera sea el problema en el que estás metido o metida, está presente la ansiedad. Y yo les digo en mis palabras que es la ansiedad, por haberlo visto y verlo todos los días en la gente. Aparece una persona, por ejemplo, a la consulta y dice, Rodrigo, tengo un problema grande. Y me explica el problema. Y después la persona dice, pero si hago esto, puede ser que todo salga mal, pero y si hago esto otro, Rodrigo. O sea, la persona tiene cuatro o cinco opciones o cuatro o cinco escenarios en la mente y la ansiedad se crea por estar especulando con esos cuatro o cinco escenarios que la persona tiene en la mente. Pero y si la persona me abandona, se va y no vuelve más, ¿qué va a hacer de mí? Se va con otro y es feliz con otra persona. Entonces eso genera más ansiedad. Entonces la persona pasa a otra opción. Pero si hago un ritual, recupero el amor de esta persona y volvemos a ser felices, entonces todo podría resolverse y se vuelve a generar ansiedad. Quizás yo hago el ritual, pero hago el ritual equivocado y en vez de hacer magia blanca voy a hacer un amarre para dominarla, pero yo sé que no está bien. No, mejor eso no lo hago. Entonces la persona tiene un montón de opciones en la mente y el problema está que queremos resolver. El día en el que caemos en la ansiedad y en la desesperación, queremos resolver y tener todo claro y ver todo con claridad. Y eso yo se los aseguro que es imposible cuando uno está mal, cuando uno está en un bloqueo. Entonces lo que vamos a hacer es ponernos más ansiosos, desesperar, empezar a tener síntomas de desesperación. Por ejemplo, si sentís que algo te oprime el pecho, te baja la energía, la energía sube, baja. De pronto te sentís con ánimo, con fuerza, de pronto te baja la energía, la fuerza. Te sentís demolido, te sentís que estás en el fondo del abismo, de pronto agarrás fuerza y así te la pasás de arriba abajo todo el día. El problema es que queremos encontrar soluciones para lo que estamos en este momento experimentando hoy mismo. Y eso no es posible. Eso no es posible. Entonces toda esa especulación mental lo único que va a crear es ansiedad. Para mí lo que hay que hacer es seguir un camino con la persona que vos estés trabajando, que te esté ayudando. Desde lo espiritual, desde lo psicológico, desde lo mágico, en el camino que vos hayas elegido, trabajá un tiempo con la persona. No quieras resolver todo hoy, no quieras ver con claridad todo hoy porque va a ser muy difícil. Va a ser muy difícil. Si vos has vivido en una situación de autoengaño, tres años de tu vida y hoy vos querés ver todo con claridad, porque estás muy angustiado y porque tenés ansiedad, lo más probable es que no lo puedas hacer y que te desesperes más. Eso va a requerir un tiempo. La sanación requiere un tiempo. Entonces uno mismo tiene que decirse, bueno, estoy mal, tengo ansiedad, no puedo entender bien qué hacer, no puedo entender bien el problema, voy a necesitar un tiempo, unos días, unas semanas. Hay personas que necesitan meses para calmar un poco la mente, equilibrar la energía y ver con claridad el problema. La gente se desespera porque quiere resolver en el momento el problema que sea, ¿no? Se fue mi pareja y no vuelve más. Mi vida no tiene sentido. Entonces empezamos a sobrepensar la situación cien veces por día. Y pensando algo cien veces por día lo que vamos a lograr es saturarnos, agotarnos, desesperarnos, porque no hay ninguna explicación mental que a vos te dé la calma, que a vos te dé esa transformación que vos estás buscando y entonces ya empezás a funcionar bien. Salís en cinco minutos de la desesperación. No, vos pensás algo, abordás un camino y te viene la inquietud. Y si me equivoqué, si era el otro camino, no, mejor abordo el otro camino. Y en el otro camino pensás, y mejor hubiera hecho esto. Y si pierdo a la persona por hacer algo que no está bien. Entonces, todo ese juego de ansiedad es porque queremos encontrar respuestas rápidas. Queremos salir del dolor rápido. No queremos transitar el camino de aprendizaje que quizás es un camino de meses. No, yo quiero salir de esto ya, Rodrigo. Y ese es el problema. Porque la ansiedad de querer resolver algo ya mismo genera más ansiedad, más decisiones equivocadas. Abordamos después toda clase de rituales. Un ritual con uno una semana, un ritual con otro brujo otra semana, un trabajo psicológico la otra semana, después la otra semana ley de atracción. Después la otra semana otro ritual. Entonces, toda esa mezcolanza, toda esa mezcla de energías, niveles de conciencia, formas de trabajar, lo que va a provocar es más ansiedad. Porque vos vas a ver que pasan los días y no encontrás la solución. Es que la solución se encuentra a lo largo de un proceso de tiempo y trabajen con una persona, la que sea, que les parezca la correcta. No desesperemos hoy por entender todo. Vos hoy tenés muchos pensamientos en la mente. No, si hago esto va a pasar esto otro, si hago esto capaz que me equivoco, no, mejor hago lo otro. Toda esa especulación es la que provoca la ansiedad. En vez de entender para ver todo con claridad, primero me tengo que equilibrar yo. Me tengo que equilibrar yo. Si no, no vas a ver la situación con claridad. Y el equilibrio de una persona que ha estado muy mal no es fácil, porque la persona tiende a la desesperación todo el tiempo. Tiende todo el tiempo a la desesperación. Porque siente que su vida no tiene sentido, porque siente que no va para ningún lado. Pero es muy importante esto de entender que uno tiene que trabajar la magia, que específicamente es de lo que yo sé, o cualquier trabajo psicológico, de ley de atracción, durante un tiempo. Un tiempo, uno, dos, tres, cuatro, cinco meses, trabajarlo. Entender que todas las respuestas van a venir o la manifestación de lo que me hace bien a mi vida va a venir. Pero yo tengo que estar un poco más centrado. Porque si lo único que hago es repetirme todos los días, mañana, tarde y noche, todo lo que pasó, todas las posibilidades, todos los escenarios, a cada rato hacen una lectura de tarot gratis, o lecturas de por el sí, por el no, lo único que hago es caer en la máxima desesperación. Y eso justamente es parte de un aprendizaje. Eso es parte de un proceso de sanación en sí, caer en la desesperación. Porque ese caer en la desesperación te enseña a ver, hoy no voy a tener toda la respuesta. Hoy no voy a lograr ser esa persona que yo quiero ser, porque no estoy pudiendo conectar. Entonces empiezo de a poquito todos los días a hacer un pequeño esfuerzo por encontrarme a mí mismo, por recuperar quién soy, por que salga mi esencia a la superficie, por empoderarme. Pero claro, si yo digo, esto va a tardar cinco meses, usted me va a decir, Rodrigo, no, estoy desesperado. Yo necesito una fórmula para hoy que estoy desesperado. Entender todo, saber qué hacer, hacerlo y ser la persona más plena mañana a la mañana. No va a pasar, no va a pasar eso. Entonces mañana a la mañana te vas a levantar con una desesperación más grande que la de hoy. O te vas a levantar un poquito bien y después a la tarde otra vez vuelve lo mismo. Entonces hay que entender esto como un proceso. Sanar, equilibrar la mente, entender hacia dónde voy, equilibrar la energía. No hacer rituales a lo loco. Entonces estoy desesperado, entonces hoy creo que hay que hacer este ritual. Mañana creo que hay que utilizar la ley de atracción. Pasado mañana, como no sé bien dónde estoy parado, voy a consultar a 10 brujos que hacen lectura por TikTok, por YouTube gratis. Sí y no, a ver qué me dicen. Y al cuarto día voy a hacer esto otro. Y el resultado es que estamos gastando cantidad de energía en cosas que no van a calmar la mente. Algunos dirán, pero si estamos haciendo un trabajo mágico, si estás haciendo un trabajo mágico, respeta el tiempo del trabajo mágico porque es lo que no estás entendiendo. Respeta el que el trabajo mágico tiene un tiempo. Es un proceso. Mente, energía, impactar sobre la realidad, transformarse, equilibrar la mente. La persona dice, quiero manifestar una situación de amor, felicidad y plenitud. Hoy empiezo a manifestarlo. Bueno, ¿para qué se dé cuándo? Mañana, Rodrigo. Bueno, porque dicen que Neville Goddard lo hacía o lo recomendaba o la gente que, los youtubers que trabajan mucho ley de atracción. Y yo te digo, ¿y vos creés que tu mente, que está en la peor ansiedad, en la peor desesperación, todo el tiempo especulando, todo el tiempo produciendo sufrimiento mental y desequilibrio energético, va a ser una mente distinta mañana a la mañana o va a ser más o menos la misma mente? Puede ser una mente un poquito mejor, pero vas a funcionar probablemente en el mismo patrón de vibración mañana a la mañana. Te podrás levantar un poquito mejor, pero al rato vas a volver a lo mismo, a especular. ¿Cómo es posible que miro mi realidad y no cambió nada, no volvió la persona amada, no me siento una persona plena? Pero si yo utilicé la ley de asunción y la ley de atracción como la explica Neville Goddard. Porque hay que madurar, hay que madurar un poquito. Porque si no, nosotros mismos nos provocamos desesperación y esa desesperación que nos provocamos es un aprendizaje, es una carencia que viene a enseñarnos sobre qué cosa tenemos que trabajar. Así como a mí me pasó, porque a mí esto que digo me pasó, me pasó muchas veces. En momentos de extremo dolor, uno quiere rápido, entonces vamos a hacer este ritual y este y este y hago esto y hago lo otro. No sirve, uno cae en una desesperación cada vez mayor en vez de poner los pies sobre la tierra y entender, bueno, a ver, este problema que tengo hoy tardó unos meses en crearse. Ahora yo tengo que pensar que para deshacer este problema tengo que encontrar equilibrio, tengo que buscar un camino, tengo que abordarlo. Todos los días voy a luchar contra mis miedos, contra mis inseguridades, porque eso es ser un guerrero espiritual. Uno lucha no para herir o lastimar a alguien, sino para mejorarse a uno mismo y voy a ir logrando manifestar lo que yo quiero si está en línea con el universo. Entonces abordás ese camino y conseguís resultados, los resultados que dispone también el universo. Porque a veces los resultados son muy distintos a los que la persona buscó, pero esos resultados que se manifiestan son los que se tienen que manifestar para trabajar sobre eso, para seguir evolucionando. En todo caso eso lo puedo explicar en otro video.